Mi gente, no me veo bien, pero estoy aquí en la corte, todavía mis hijos están casados y como quiera estoy luchando con ellos, no se cree que cuando se casan, que ya, verdad, pero no, pero no, sigue, está loco esa máquina, pero no, sigue, sigue el mambo, ah, después cuando da más problemas, pero anyway, mi gente, estoy aquí, vamos a ver qué pasa en el día de hoy, se lo dejo en la mano a Dios, verdad, y ustedes saben, lo que se hace aquí en esta vida, se paga, mira el jeep del hijo mío, me encanta, me encanta, está lindo, verdad, míralo allí, lo voy a enseñar así de picar, porque no se puede enseñar mucho a los hijos, porque, digo, mis hijos están grandes y están casados, pero, tú sabes cómo es, va y me lo quita, va y me lo quita a servicios sociales, por estar en las redes, así que, este, pero anyway, mi gente, este, voy a presentar, este es mi nene, este es el jeep de mi nene y este, este, ustedes conocen el mío, ustedes no, ustedes conocen mi G, que los otros días me explotaron la goma, pero anyway, mi gente, vengo para atrás, vengo para atrás, con un chismecito y un pensamiento, chúpate esa, no me temo hondo la otra, este ojo no se me quiere curar, qué escándalo, anyway, ya mismo se cura, es que, yo me tardo en este lado, y entonces, se curó acá, pero acá no, voy a tener que hacer algo para curar eso, porque, desde que me dieron el palo, todo se me, entonces, yo me quité un poco las ojeras de acá, con los threads, pero, como ese thread me salió mal, pero anyway, mi gente, tenía que decirle, pues la corte salió lo más bien, todo salió bien, esa gente, esto, 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 esto es una mafia, una mafia aquí, este, porque en realidad, esos casos de, este, hija y madre, y, como ustedes me van a decir, el sentido común, que es 20 años, y ahora, y lo que pasó, el error mío fue, que como yo no quiero, a mí no me gusta bregar con policías, ni, yo me crié en Puerto Rico, ni me crié en la calle, pues entonces, el error mío fue, que yo firmé, un papel, pero el abogado no ayudó, estos abogados de, de, abogados de, de cartón, como yo le digo, ellos no te ayudan, este, ellos lo que quieren es dinero, dinero fácil, entonces, no me explicó, que al firmar eso, yo le dije, bueno, pero si ella puso una orden de protección, le expliqué yo al abogado de ahora, uno no la tiene que firmar, porque, cualquiera puede poner una orden de protección, pues ella no quiere estar al lado mío, pues está bien, pues yo lo firmo, pero yo en ningún momento dije que yo era culpable, o sea, yo no he hablado con nadie, y todo el tiempo yo le he dicho al abogado, yo, yo, yo no soy culpable, o sea, yo, ellos estaban en mi casa, pero son, ahora yo le dije, vamos para trial, vamos para trial, porque, vamos a empezar desde el principio, desde donde empezó todo esto, porque ya el abusito, ya me está encojonando, entonces, él venía y le dijo al abogado, al juez, que yo quería trial, y el juez se encojonó, y el juez le dijo, ella tiene récord criminal, y dijeron no, y viene y dice, esto no debió llegar ni aquí, ni aquí llegó, dejó, llegó de, llegó de, 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 de llegar esto, dijo, como quien dice, le dijo al abogado, si ella va a trial, tú sabes lo que yo voy a hacer, como quien dice, que lo iba a dismiss, que iba a, a de esto el caso, que lo iba a, a votar, él iba a pasar trabajo, de ajuntar, todos esos papeles, de trabajar, lo que ellos no hacen, porque ellos no hacen, ellos no trabajan, ellos ven el caso ahí, cuando van, esto todo es una máquina de dinero, a menos que uno pague, si tú tienes un abogado, y tú pagas, entonces, te dicen, firma aquí, no hagas esto, no hagas lo otro, no firme, te explican, pero como yo no, yo no, no fue pagando, entonces, fue un, un abogadito allí, porque quien diablo va a pagar, yo no, pues entonces, este, yo le dije, vamos para trial, porque olvídate de eso, vamos a probar, vamos a, porque como tú me vas a decir a mí, que el tipo tiene, mide 6 con 1, ella pesa 200 y pico de libras, ellos estaban en mi casa, y me ponen una orden a mí, de protección, y le dije, y me explotó una goma, yo le dije, ella estaba aquí en corte, me dijo que si, yo le dije, pues ese día, si tú me das la fecha, yo te doy la fecha, que, que la goma la explotaron, para que tú veas, que ella me explotó, ella me explotó la goma, fue ella, porque yo no tengo animistades aquí, a mí todo el mundo me quiere, a mí todo el mundo, todo el mundo donde yo vivo, me quieren, todo el mundo sabe, que yo soy buena, entiende, que yo no le hago daño a nadie, no es que sea buena, yo soy un hijeputa, pero, que no le hago daño a nadie, o sea, yo resuelvo las cosas, estilo antes, tú no te vas bien conmigo, van a dar un par de puños, y de así, pero eso de corte, mira, si, o eres de la calle, entonces, si tú estás haciendo cosas, de la calle, como explotando gomas, y cosas así, ¿por qué metes corte? o sea, o eres de la calle, o eres, o todo lo va a ser legal, porque entonces, cuando te tiran, estilo calle, no te va a gustar, y entonces, va a empezar, a llamar policía, corte, esto, pero entonces, deja la calle, eso es lo único que yo digo, dejen la calle, no tires estilo calle, y digas que, que yo soy esto, y que yo soy lo otro, y quieras darte la de calle, cuando no lo eres, entonces, yo estoy tranquilita, pero, si la persona, sigue jodiendo, y me sigue, entiende, hostigando, pues entonces, pues, después, cuando uno tira, estilo calle, es un problema, eso es lo único, que yo digo, yo digo, este mundo está como loco, yo me paso en mi casa, yo no salgo, de mi casa, yo trabajo, ustedes lo saben, ustedes me han visto, yo trabajo para mi casa, trabajo para mi casa, yo no salgo para ningún lado, yo siempre estoy en mi casa, yo no molesto a nadie, yo no le hago daño a nadie, y a mí me han hecho mucho daño, por eso mismo, y por la boca, que yo siento que el hicha, eso es lo que pasa, que el hicha no quiere, hay que, yo, estoy aprendiendo, porque yo también soy así, yo soy la que, la persona que dice la verdad, que dice lo que me, lo que yo pienso, lo digo, y eso es un error, es un error humano, digo, mío, yo me, yo he notado que tú tienes, que uno tiene que estar, y uno tiene que, sí, que uno tiene que vivir la vida, como la sociedad quiere, y si no, pues, entonces la sociedad te tumba, ha hecho, te, no te tumba, te, te, te hacen un daño, cabrón, yo todavía pienso, que esa niña, que se la quitaron, de la manera que se la quitaron, ni un perro se le quita así, sin visitaciones ni nada, ella no estaba abusando de la niña, espérate, mi mente, shit, oh, oh, you can feel me, feel me, que mira, que yo he cortado, vamos a ver, no es cuánto pesamos, diablo, 166, 63, oh, shit, ok, ya por la ropa, entonces, buena gente, mi enfermerita, miren mi gente, no, porque hoy en día, chacho, la gente es bien, ¿viene para su físico? no, no, a leerme, unos resultados, un chorro de cosas que hice, ok, ok, pues, yo siento, mi gente, que lo que está pasando con Licha, es que lo que ella piensa, ella lo dice, no creo que ella lo haga de mal corazón, sino a veces uno de coraje, por ejemplo, no dice, pero qué carajo tengo que ver yo, es que yo me pongo, hay que ponerse, mira, eso es lo que pasa con este mundo, que el mundo no se pone, en la posición de otras personas, yo todavía, yo siento, tú sabes, me encojona que, que Molusco diga que hay gente bruta, en este mundo no hay gente bruta, porque yo te apuesto a ti, que yo le hablo a Molusco de, de bacteria, y de Lyme disease, que es lo que yo quisiera, que fíjate, él tiene mucha gente, y es la meta, que yo he querido llegar, para hablarle a la gente, lo que está pasando en el mundo, la gente está dormida, y ya la gente, estaban medio enfermos, pues con Borrelia budorfi, una bacteria, y tiraron ese COVID para mí, esto es lo que yo pienso, pero como yo no tengo un certificado, quizás a mí nadie me haga caso, yo te lo digo, porque yo estoy pasándolo, estoy pasando, pasado esa experiencia, estoy pasando por este, por, por, tengo Lyme, me dio COVID, entonces yo lo que pienso es, hay mucha gente muriéndose, los de esta era, yo siento que, los de la era de nosotros, nos están dando cáncer, mucha gente se está muriendo de cáncer, gente joven, de la edad mía, los viejitos, se están, depende de, tú sabes, pero casi todos los viejitos, entonces esto no era así antes, los nenes, son los que menos están, porque ellos pelean, el sistema inmunológico pelea, porque ellos son chiquitos, ok, pues en vez de hablar de cosas así, de cuál es tu opinión, hablando de que la gente es bruta, yo te apuesto que yo le hablo de esto, y él no sabe ni lo que está pasando, todo el mundo tiene inteligencia, en algún lugar, lo que pasa es, el problema del mundo, para mí es, que, digo, en mi opinión, es que, nadie se pone en el lugar, de la otra posición, es como, tú sabes, él cuando le pasó, lo que le pasó con el hijo, Licha por poco lo dice, pero, como ella no puede, porque ya le pueden quitarle, los hijos, yo voy a decirlo, eso era para que, él estaba en las redes, siguiendo lo que el papá hacía, y hizo, yo no sé qué diablo, en las redes, a él no le gustaría que por eso, le quitaran, tú sabes, por eso le tenían que quitar el hijo, porque él estaba, exponiendo, porque el hijo se expuso, en las redes, nadie sabe lo que pasó, solamente el hijo, porque el hijo se expuso, ¿de quién tiene la culpa de eso? El pai, porque el pai se pasa en la computadora, o sea, el hijo va a seguir lo que el pai hace, y él se creyó que eso estaba bien, el hijo dijo, bueno, mi pai hace dinero por las redes, pues yo también, y sabrá Dios, la ignorancia del nene, ella, en ningún momento, yo vi abuso de niño, está bien, ok, si le dicen, mira, tienes que seguir una regla, le voy a dar la nena al pai, cuando tú hagas lo que tienes que hacer, se te da la nena para atrás, ya eso es otro cantar, pero quitarle la nena, y que ella no pueda ver a su hija, coño humano, entonces la gente, si ella llora, está llorando de hipocresía, ah, está llorando, porque no hizo las cosas bien, que, ella ya tenía un trauma, le quitaron su hija a servicios sociales, el sistema, yo tengo trauma con el sistema, si yo le digo, yo le voy a contar a ustedes, todo lo que el sistema me ha hecho a mí, para que ustedes vean, y como nosotros somos minorías, ella acaba de hacerse famosa, en las redes, pero todavía ella no tiene el dinero, cuando ella tenga el dinero, vela como, nadie le hace caso, y le dan su niña para atrás, por eso yo le digo, y el consejo mío de Licha es, échase adelante, aprovecha, que ella, ya es una figura, figura pública, y que aproveche eso, y que haga dinero, tiene amistades, que se le están pegando, por la fama, eso yo no creo, en que, la quieran ayudar, que esto, yo en eso no creo, yo lo que creo es, mira, la gente está malinterpretando, un video, ese video, era, un video, un video de musical, ellos, acuérdate que, viene la, el marketing, ellos quieren, primero, el marketing, cuando, la gente vaya a ver ese video, todo el mundo, el video se va a ir un poco viral, ¿sabes por qué se va a ir viral? porque todo el mundo está curioso, de quién estaba en ese video, porque pasó, sabrá Dios, si eso fue hasta planeado, eso de que, violaron una muchacha, que esto y que lo otro, sabrá Dios, para que el video, se vaya a virar, porque todo el mundo, quiere ver, quién estaba en ese, en ese, la gente es mala, la gente es mala, yo como no confío, ni en la luz eléctrica, porque hasta mi propia familia, me ha traicionado, por eso, por yo confiar, porque eso es lo que está haciendo Licha, confiando, hello, está confiando, y está confiando, porque, si, ella tiene un problema, pero no es que es loca, no, no es que es loca, es que está confiando, y ella cree que todo el mundo, es amigo de ella, y se está, en las redes, ella se está desahogando, pero en las redes, es el menos, debe de desahogarse, en privado, anyway, vengo para atrás, mi gente, mi gente, ella estaba muerta de la risa, ella dice que yo soy cómica, yo soy cómica, mi gente, escándalo total, ella dice, ¿hay algo en el teléfono? Que tú eres cómica, mi gente, este mundo está medio raro, como dice, Karol, ¿verdad? Está medio rarito, la gente, le dicen, la era de cristal, porque los niños, no se les puede decir nada, porque, todo es, trauma y abuso, trauma y abuso, esta es la era, esto es lo que le han metido, en la cabeza, mira, mi gente, eso de trauma, tanto trauma, que si trauma, que si trauma, ok, la mierda, entre más se venea, más apesta, si tú le metes en la cabeza, a una persona, trauma, trauma, la persona, se va, eso es lo que, lo que la persona, se va a enfocar, y se va, ¿entiendes? Que todo es un trauma, que es este, que es lo otro, ay, mira mi doctorcito, mira mi doctorcito, I love him, I love him, say hi to my people, nice to see you, how are you doing? Años y años, tengo, because you're a result, she gave you the result, yeah, but she wants you to see me, because there's a lot going on, I will, no fun, so, este, si, la mente, es una cosa, que, la mente, es muy poderosa, antes, no le decían a la gente, a los muchachos, que de trauma, que esto, que lo otro, y, los muchachos no jodían tanto, y salían buenos, no salían tan malos, no había tanto problema, y respetaban a sus padres, ahora, con todo esto, de que diciéndole, que si esto es un trauma, vendiéndole en la cabeza, la sociedad, lo que ha hecho, es que le ha dicho, como a los, a los, a los, a los jóvenes, como prácticamente, que no tengan respeto, hacia los padres, eso es lo que le están enseñando, a esta joventud, digo yo, con todo esto, de que si, te gritan, llama al 911, si te quitan el teléfono, llama al 911, eso es abuso, todo es abuso, entonces, que es no abuso, yo quiero saber, que no es abuso, porque, uno no puede disciplinar, a los muchachos, aquí en Estados Unidos, no, en otros países, quizás sí, pero en Estados Unidos, aquí no se puede criar, a los muchachos, y disciplinarlos, porque quien tiene el control, es, el gobierno, aquí esto está, este, es bien difícil, criar a los muchachos, hoy en día, antes, antes, había más respeto, porque, porque, había menos conocimiento, pero había más respeto, porque yo me acuerdo, que, a mí, por lo menos, en Puerto Rico, si tú, hacías algo, el vecino venía, te jalaba por la oreja, te traía para tu casa, y tu mamá, y te daba, otro fuetazo, o el pai tuyo, entonces, hoy, nadie se atrevía, a faltarle respeto a un mayor, ahora, pues, tú, le hablan malo a uno, y todo, pues, porque, porque si tú, eso es, olvídate, 911, pero le, le hablan malo a uno, y lo que, lo que no quieren aceptar, es que, y no quieren arreglar, eso, esa ley, de que está bien, puede haber abuso, de, de niños, pero también, de padres, entienden, porque, es tanto y tanto, que se llena la copa, que las personas, a veces ya, las personas, de la edad de nosotros, ya se cansan, y ahí es donde pueden haber, este, tragedias y cosas, porque la persona dice, pero que pasó, y, y los derechos míos, pero anyway, mi gente, tengo que, quería decirle, que salió todo bien, y, y hablarle un poquito, tú sabes, este, y ya mismo vengo con, con más de lo que está pasando, eso de Alexandra MVP, y todo eso, y lo que yo opino, y cuál es el show, es que yo no entiendo, pues, se la tiró, se la tiró, cuál es el show, es que yo no entiendo, cuál es el revolú, no, yo estoy confusa, y anonadada, porque, ¿qué le importa a la gente? Pues, si estuvo con Anuel, cuál es el problema, si todo el mundo sabe, que Anuel es mujeriego, la mujer que esté con, con, con Anuel, tiene que saber, y aceptar, que él es mujeriego, punto, se acabó, pero, anyway, nos vemos, vengo ahorita, ay, chúpate esta, es lo que mundo la otra, y, no me importa, no me importa, no me importa, los que no le importan, están en mi canal, los que son cojonos, así que, stay tuned, y, suscríbete, suscríbete, chiquita,